El arquitecto Jorge Aslán del estudio Aslán y Escurra y cuando decimos estos nombres nos vinculamos directamente con el Monumental. Buenas noches arquitecto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, buenas noches. Bueno, a ver, decimos que nombrarlos a ustedes es vincularlos al Monumental y en este tiempo ha comenzado a generarse mucho ruido, mucha especulación alrededor de estas cosas que se están haciendo en este momento en el Monumental que es bajar el campo de juego, desaparece la mítica pista de atletismo. Queríamos preguntarle un poco para empezar la charla sobre esto que se está haciendo. Me parece fantástico. Realmente llevar la calidad del césped a los buenos céspedes europeos es una muy buena obra. Si bien en una primera etapa no está estipulado, por lo menos en la dirigencia, pero se han circulado algunos videos ya de la posibilidad de acercar las tribunas también aumentando la capacidad del Estadio Monumental. ¿Lo cree que puede ser conveniente, que se puede llegar a acercar las tribunas hacia el campo de juego y aumentar la capacidad del estadio? Sí, se puede, pero ahora en este momento de pensar en agrandar la capacidad de los estadios, no sé, me suena medio ridículo. Usted se imagina 70.000 personas entran en este momento bastante apretadas en River, que si bien fue proyectado en su momento para 100.000, la estructura es una estructura que acepta 100.000 personas, aceptaba por lo menos en el año 38, en este momento suena raro que se quiera aumentar la capacidad, sin embargo se puede, y con la idea esta de bajar la cancha resulta más factible, pero modificando en una forma bastante importante tanto la tribuna media como la tribuna baja, porque lo que se privilegia en un estadio es la visual. Cada espectador tiene que ver la totalidad del campo de juego y además ver toda la cancha estando muy, muy abajo cuando estaba la pista de atletismo desde la San Martín a nivel peatonal de pista se veía como el campo de juego es una comba, no se llega a ver la lateral. Entonces, claro, si uno va bajando ese nivel y mantiene el de los espectadores, los espectadores en un momento van a ver mejor, pero si sigue bajando ya desde los de arriba, los de media digamos, ya no van a ver tan bien, porque van a ver medio como si fuera la cancha de Vélez cuando todos se tienen que parar y mirar hacia el córner opuesto porque no se llega a ver. Así que es un estudio de visuales que sí se puede hacer, pero el estadio es un estadio que está proyectado de esta manera, de la manera que fue siempre. Ahora, el estadio, usted nos decía en su momento que estaba pautado para 100.000 espectadores. En el caso de que esto se prolongue o se haga finalmente, 80.000, 82.000 personas no va a tener ningún inconveniente el monumental. Depende de cómo estén los de arriba. Van a estar parados a razón de 4 espectadores por metro cuadrado. Lo va a permitir... Sí, hipotéticamente no se podría, digamos, la idea hasta de FIFA es que, bueno, todo el estadio no haya nadie parado, ¿no? Para todos tienen que tener su asiento, su ubicación. Claro, fíjese que eso sucedió en el Mundial. En el Mundial del 78, ahí no había personas paradas. Si el fútbol se ve parado, tiene más calor, es más caliente el fútbol. Y sobre todo en la Argentina. Pero la realidad es que cada uno tendría que tener un asiento. Jorge, ¿qué sentía usted cuando el año pasado empezó a circular el tema, y el año anterior también, de una posible mudanza del estadio monumental? Y por ahí los que pregonaban con esa mudanza hablaban de que el monumental ya no podía, digamos, tenía que cambiarse porque ya no aguantaba más, digamos, el monumental. Ya había cumplido 80 años. Exactamente. Mira, cuando inició la primera presidencia del actual presidente, Donofrio, el vicepresidente, Brito, Jorge Brito, me dijo, me llamó, y me dijo, yo quiero hablar con usted porque quiero que me diga si es cierto que se va a caer la tibuna Centenario. Y entonces yo firmé una carta junto con mi compañero asesor, estructuralista, profesor de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Néstor Gittelman, firmé una carta diciendo que nosotros habíamos hecho una revisación en el año 2006, en época de Aguilar, y de eso quiero hablar un poquito después. En esa carta nosotros jugamos nuestro prestigio profesional de que si se cumplían todos los requisitos del tratamiento que proponíamos, las fisuras no iban a seguir progresando, porque existen fisuras, y que River tenía para muchos años más. Y la firmamos. No sé si ustedes pueden entender desde el punto de vista civil, penal, como quieran, lo que es firmar una declaración así. Sí, seguro. Porque estábamos absolutamente seguros, y estamos seguros. Entonces, cuando empezaron con el tema de un estadio en un lugar mal ubicado, con un terreno mucho más chico, y además, en el Monumental hay normas de construcción que el Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires tiene una zona que se llama Club Atlético River Plate, y esa zona, que es todo el predio de River, tiene unas restricciones absolutas con respecto a todo aquello que no sea deportivo. O sea, River puede tirar su estadio y hacer una cancha de básquet o de bolitas o de ping-pong, pero no puede hacer ningún emprendimiento inmobiliario. Entonces, por un lado, salvemos el Monumental. Por el otro lado, salvemosnos de algún negocio. Y por el otro lado, la idea del estadio a seis cuadras o diez cuadras, no sé cuántas son, en un terreno que no corresponde, realmente, era un disparate todo. No sé si me explico. Eran un poquito más de diez cuadras, me parece, porque ya era del otro lado de Cantillo. Por lo menos nunca se terminó de confirmar dónde era, pero por lo menos... Yo lo que quería preguntar era... al lado de donde están construyendo el tiro federal. Claro. Perdón, si son doce cuadras. Sí, no, 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 usted nos dice de esta carta que usted firmó y que firmó con gente, obviamente, que sabe del tema. ¿Qué respuesta recibió de la gente de River, en este caso de Jorge Brito, cuando usted le dijo, bueno, mire, acá hay un documento, acá está mi firma, acá está mi prestigio, está el prestigio de otros profesionales, diciéndole tal y cual cosa? Le pareció la cosa más natural del mundo, no me dio ni las gracias. Terminante, digamos, directamente. Había, parecería que había otros. Los intereses, digamos, ¿no? Pero bueno, dejemos, digamos, por ahora nunca, igual nunca se llegó a ningún proyecto, digamos, siempre se trató de, de, de poner, digamos, en los medios, sobre todo, esa posibilidad de un nuevo estadio, llave en mano, todo, pero nunca el socio de River logró, eh, ver ese, ese proyecto. No, nunca. Nunca. Y el, el ex presidente José María Aguilar, nos iba a comentar algo sobre ese tema. Aláñez Hurra tuvo una vida muy ajena a la política de River. Nunca, nunca hemos tenido ni un, nada, casi diría, ni amigos, en las comisiones directivas. Pero fuimos pasando de un proyecto al otro, como una cosa natural, como se hace con el médico de la familia, digamos. Claro. O el abogado. el arquitecto es más o menos, más o menos lo mismo. Y así fue como, mi padre empezó, eh, cuando, de Grossi, llamó a concurso. Uh-huh. Después, Liberti, fue el que lo concretó. Y a partir de Liberti, casi todos los presidentes, que yo realmente no me acuerdo muchos, pero, porque yo era muy chico, este, pero ya cuando, en el, en el, en el 78, digamos, bueno, era Aragón Cabrera, pero antes del 78, también tuvimos Kent, este, no me acuerdo los nombres de otros presidentes, y cuando llegó Aguilar, yo ni lo conocía Aguilar, nunca lo conocía Aguilar, después lo conocí, porque yo iba a la obra, cuando, cuando estábamos terminando el museo. Claro, porque ustedes hicieron cargo del museo. Claro, del museo, del estacionamiento, del cambio de las canchas de tenis, de todo el club. Claro, claro. Este, eh, pero previo a eso, previo a eso, en los años, 98, y 8, 99, 2000, fue cuando yo, Alfredo Davice, y después David Pintado. Claro, este, fue con quienes mejor me sentí, porque me sentía como en mi casa, sobre todo con Davice, con Pintado yo tenía otra relación, no sé, era una buena relación, pero más profesional, en cambio, con Davice, era más cordial, Davice fue un gran dirigente de River, y en esa época, nosotros hicimos un, una aproximación, eh, arriba de un techo, en el año 98, nosotros, le ofrecimos a Davice, un proyecto, la estructura del monumental no soporta el techo, no, no puede soportar el techo, porque, porque es un, es un viejo que, que no, no le puedes cargar con cinco, eh, bolsa de cemento encima, eh, es un viejo, entonces hay que tomar otra estructura, hacer una estructura que sostenga un techo, ¿y cuáles eran las ventajas de ese techo? Ese techo, tenía, básicamente, dos ventajas, una, es, obviamente, uno piensa en un techo, y piensa que la gente, está recibiendo lluvia, y, y de repente el partido sigue, y, bueno, el techo es un techo. Pero el otro, y que a mí, personalmente, me parece más importante, es que, ustedes imagínense un, un edificio, que tiene una azotea, y que se hace una loza de hormigón, y después no le ponen más nada, nunca, eh, entonces empieza a chorrear, y usted llama al techista, y le dice, tráigame, por favor, Ruberoy, o tráigame, chapas, o tráigame algo, porque se me está, el agua me está llegando a la planta baja, y, en Riber, que es una ciudad deportiva, que, debajo de la tribuna tiene, ¿cuántos deportes tiene Riber, debajo de la tribuna? 100, incluyendo una parte escolar, hay chicos, claro, casi todos, o buena parte se desarrolla, en el anillo, claro, y ese anillo, cuando llueve ese anillo, el anillo, el anillo, resulta que, es un anillo de baldes, claro, entonces, y, ¿por qué? Por dos razones, una, porque el hormigón, es, sobrepasado por la lluvia, porque no es impermeable, el hormigón, y la segunda, es porque, cada tribuna de Riber, son, gajos, como si fuesen, los gajos, de una, naranja, que, eh, están separados entre sí, por una junta de hidratación, y la junta de hidratación, tiene que estar cubierta, este, y cubierta con productos, que puedan, eh, estirarse, y, y achicarse, según la época del año, según si hace frío, se, se contrae, y cuando hace calor, se dilata, entonces se mueve, entonces, hay materiales nuevos, muy buenos, no el cobre, que se puso en el año 37, porque el cobre se lo robaron, pero sí, eh, hay materiales muy buenos, y ya, algo se hizo, este, no todo, pero algo se hizo, sobre todo se hizo en la Belgrano, que tiene, la, 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 los dos niveles de palcos, y entonces la gente se quejaba, porque llegaba, medio como, inundada, si le tocaba. Claro, claro. Entonces, una pregunta, Jorge, con ese, con ese techo, el tablero actual, se, se tenía que modificar? No, yo pienso que se tiene que modificar. Se tiene que modificar. Se tiene que modificar. Sí. Ajá. Y la, la iluminación también. Bueno, la iluminación ya la estaban cambiando, porque es una exigencia de Comebol, para los partidos internacionales, todo el sistema lumínico, la cinta lumínica. La cinta lumínica monumental, la estaban cambiando ya el año pasado. Bueno, claro, curioso, cuando hicimos ese, esa cinta, porque esa cinta formó parte de nuestro proyecto, del año 78, lo que, la exigencia de la televisión color, era del, del orden de los 2.000 looks, en el medio de la cancha. Este, con eso, con 2.000 looks, en el medio de la cancha, se evita ese, la mala iluminación, esos estadios, son las sombras, digamos, de los jugadores, también. Las cuatro sombras. Claro, claro. Cada jugador tiene cuatro sombras. Claro. ¿Por qué? Porque, 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 estando en la tribuna, digamos, uno ve, las torres de iluminación, cuando hay cuatro torres de iluminación, bueno, una juega contra la otra, y produce sombra. Este, a nosotros se nos ocurrió esa cinta, que en ese momento, no había muchos estadios que tuvieran una cinta tan arriba, y, y, y con esa iluminación, que me acuerdo que la, la dimensionó, Siemens, este, la verdad es que hizo un, una historia, porque son, son, son 30 años, ya, ¿cuántos son? No, más, 42 años. 42 años. ¿No? 42 años duró, duró la iluminación. Claro, claro, sí. Ahora, para ir finalizando, yo le quería hacer una consulta más, que tenía una duda. Cuando hablábamos al principio del césped, cuando se lo baja, ¿puede haber algún problema con napas de agua, teniendo en cuenta que ese fue un terreno, ganado al río, o no, arquitecto? Bueno, yo no sé a qué, exactamente a qué cota está el agua, lo que sí le puedo decir, que cuando se empezó el, las excavaciones para el museo, el agua, ahí, cerca de la entrada principal, en esa esquina, digamos, del museo, el agua estaba a 50 centímetros. Entonces, yo sé que, bueno, el estadio fue proyectado en su principio con un sistema de drenaje, que eran unos caños, se llaman caños cribados, que tienen agujeros como para que el agua vaya pasando, y tiene esa inclinación para llevar el agua a la fosa, la fosa de agua que separaba, o que separa todavía, el césped, del pasillito ese que hay debajo de la tribuna. Sí, sí. Bueno, eso se llenaba de agua, y se llenaba de agua, quería decir, que la cancha estaba drenando bien. Ojo, no quiero decir que no haya maneras de deprimir la Napa, existen formas de deprimir la Napa, uno va por Libertador, y de repente se encuentra con un edificio que tiene cinco subsuelos, y que esos subsuelos tienen agua, y tienen un sistema de bombeo que levanta el agua y lo tira a la calle. O sea que tiene solución, pero eso lo tiene que pensar, y que hace el diseño del césped. Además, Jorge, lo más importante es que con estas obras, el monumental no se mueve, se queda donde tiene que estar y donde debe estar. Exactamente, y eso entonces para mí es un gran orgullo, haber podido decir hace ocho años, el monumental no se mueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!